¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Matías, Flor y todo el equipo, muchas gracias por invitarme otra vez. Un gusto. Igualmente para nosotros. ¿Te parece que estamos a dos días con la conciencia histórica de lo que pasó? Digo, hace dos días había cinco millones de personas en la calle, nada más y nada menos. Sí, es como que ha sido una semana muy cargada, mientras todos cerramos el año laboral y nos preparamos para la fiesta. Todo ha sido muy reciente, en ese sentido sí es histórico. La final y las emociones, ese lunes raro que no era feriado, porque todo continuaba y tenía que ver con el vuelo y los tiempos del vuelo de los jugadores. El martes finalmente feriado, con el debate si correspondía o no, y con esa movilización que vos decías, Matías, realmente en eso estoy completamente de acuerdo con ustedes. Bueno, si uno hace, bueno, para eso sirve la historia, y yo le decía también otras disciplinas, la sociología, la antropología, si uno observa la magnitud, digamos, no hay comparación. Es decir, si de verdad es cierto que son cinco millones o algo aproximado, es el 10% de la población. Si tenemos 47 millones, hagamos números más o menos, no soy matemático, soy historiador, pero si uno de cada diez argentinos está ahí, es una barbaridad. O sea, la foto y los videos igual lo demuestran, ponele que sea un poco menos, algunos medios, y la verdad que me puse a leer medios incluso de otros idiomas, de otros países, y todo el mundo da esa magnitud. A ver, Francia también festejó mucho su Mundial, digo, siempre los argentinos nos sentimos excepcionales. No me acuerdo los números de Francia, si me acuerdo las imágenes, me acuerdo también de Alemania cuando festejó, que de hecho hablaba de los gauchos, mirá los simbolismos cuando Alemania nos ganó a nosotros. Sí, hicieron el famoso bailecito. Ahí en la puerta de Brandenburgo, en Berlín, hicieron el bailecito, y hablaban de que ellos estaban como hacia arriba, y que los gauchos, no me acuerdo, yo hablo de alemán un poquito, pero que los gauchos iban hacia abajo. Todos los países, digo, en eso uno siempre cree que Argentina es único, festejan un poquito, medio que lo trajinan, como nosotros decíamos con Mbappé, hay como cierta rivalidad, que creo yo que si está hasta ciertos puntos democratizada y no se excede, no está mal. Y digo, creo que todos los países se han comportado, los últimos países que en realidad venció europeos, los ganadores, se habían comportado parecido a la Argentina, a lo mejor nosotros por nuestra pasión típica quizá hemos debordado un poco más, y no tengo duda en eso, coincido con vos Matías, de que en términos numéricos, si uno compara con otras movilizaciones en tiempos de Alfonsín, cuando vino Juan Pablo II, o en tiempos del peronismo en sus distintos momentos, incluso si vos querés decirlo, el siglo XIX, que era una población más chiquita, siempre la gente estuvo ahí reunida en los espacios públicos cuando algo le interesaba. Eso está interesante que lo veamos, cuando algo le apasionaba positivamente, digamos, para celebrar, pensemos en vos querés un cabildo abierto o algo así, cuando la gente, digamos, entendía que había algo que no era individual sino que era colectivo, siempre ocupó lugares de centralidad que casi siempre eran las plazas principales. Y te lo enseñan desde la primaria, ¿no? Te lo enseñan desde la primaria. O sea, la historia es también la historia de la masividad y la concurrencia. A ver, en el siglo XIX había una población, digamos, que tenía algunos millones, digamos, poquitos millones, con la inmigración, digamos, la población tenía 8, 10 millones y así. Sí, es decir, podemos meter 5 millones también porque somos un país de 47 millones. Pero digo, es evidente que cada vez es más fácil esa masividad. Y es evidente también, hago unas lecturas muy generales, no sé si ustedes coincidirán, es evidente que el fútbol aglutina de una manera a veces un poco más sencilla que la política. Pero no porque el fútbol sea mejor que la política ni más importante, al contrario, yo en realidad creo que la política es más importante. Pero porque quizás para llorar a Evita o para llorar a Alfonsín, hagamos, digamos, mención a los funerales, digamos, oficiales. Sí, ahí estamos viendo, mirá lo que ha sido uno de los discursos de Alfonsín y también el funeral de Eva Perón. Es que está bueno, me hechado con otras etapas de concurrencia. Algunos hablan, creo que en el de Evita, un millón y algo, cambian los cálculos. Es mucha gente. Claro. Es mucha gente. De hecho, hay que tener en cuenta que era otro tipo de población, otro número, ¿no? Era otro tipo de población. Son eventos masivos, algunos espontáneos, también está el tema de quién los lleva, quién convoca, alguien está como palanqueando, forzando. Muchas veces no, muchas veces el dolor real. Y está bueno comparar porque son sucesos distintos, algunos más vinculados con la política, quizás, como les decía yo recién, los eventos que se pueden partidizar o que están partidos, vienen de parte, digamos, aquellos fenómenos que pueden haber generado dolor en una parte de la población por afinidad, quizás son más parciales, en el sentido de que quizás no todo el mundo se siente conmovido con la muerte de Evita. Pero a lo mejor, frente a Messi, a Dibu, hay una masividad mayor. Pero a la vez quizás se diluye más fácilmente las consignas. Digo, la consignas de ahí era, bueno, no a Mbappé, sí a Dibu. Quizás dentro de cuatro o cinco días, digamos, yo, perdónenme que me ponga un poco más, quizás escéptico. Sí, lo ves más desde arriba vos. Eso, me parece interesante, pero no sé si es que la Argentina, ojalá sí, ¿no? Puede ser un puntapié para cosas mejores. Yo siempre la espero y trato humildemente de mi lugar, como ustedes, de colaborar a que Argentina mejore. Pero digo, no sé si a partir de esto tenemos la punta del hilo para que Argentina mejore económicamente, no lo sé. Pero digo, es decir, es muy específico, creo que estuvimos ahí, digo, estuvimos, yo no estuve, pero simbólicamente yo estuve muy contento. Estuvimos festejando algo muy concreto, muy difícil de conseguir, muy valioso en términos culturales, deportivos. Ahora más, bueno, las consignas que, digamos, que han generado esa concurrencia no tienen un significado, tienen algunos significados culturales, pero no tienen significados políticos o no trazan para mí una huella que permita ver cómo va a ser la Argentina después de unos 50 años. No veo, no veo yo específicamente que haya ahí como ciertas huellas, digamos, de consignas que nos noren acomodar como país. Pero a lo mejor, ¿quién te dice? La alegría siempre sirve, la esperanza, los sentidos nacionales, a lo mejor puede ser un elemento aglutinador. Después ya han empezado las peleas, visto los significados políticos. Pero digo, a lo mejor puede generar algún tipo de lazo social, porque siempre sirve ver muchas camisetas juntas, mucha argentinidad. Yo, de hecho, con mi familia sí estuve, digamos, en Tucumán me fui a ver un poco los festejos con mis hijos, siempre un poco viendo que no sea violento. Y estuve ahí como cualquier ciudadano común, tratando de emocionarme, digamos, y disfrutando algo que todos hemos disfrutado. En ese sentido, sí coincido con ustedes, es la más grande de la historia. En eso creo que no hay mucha comparación cuantitativa. ¿Qué se busca de los ídolos? ¿Qué buscan los argentinos de sus ídolos a lo largo de la historia? Hay características como... Me refiero a Messi, se habló muchísimo de su carácter en comparación con otras figuras del Mundial, se habló no solo de otras figuras del Mundial, sino también de otras figuras argentinas, otro jugador de fútbol, lo compararon mucho con Maradona. Hasta escuché una entrevista que hablaba de que representa otras masculinidades, sacándole una foto a Antonella, muy familiero, muy respetuoso y después el que mira Bobo anda para allá. Todos juntos están. Todos juntos. A lo largo de la historia que buscan los argentinos y después un análisis tuyo sobre... Es muy buena tu pregunta, son esas preguntas que dan para mucho, yo de manera acotada. De hecho, yo si me interese mucho, yo trabajo mucho en el siglo XIX sobre los héroes del siglo XIX que siguen presentes. Pensemos Belgrano o San Martín, que otra vez hemos estado conversando aquí con ustedes. Sí, cada tiempo tiene sus héroes y heroínas también. También, se supone que el héroe es una condensación de valores positivos. Algunos héroes lo logran de una manera... Digamos, la idea del héroe atraviesa toda la cultura mundial, no solo argentina. Siempre se han buscado héroes en la guerra, en el deporte, en la política. Y en los héroes la sociedad, digo algo muy general, pero para que lo repasemos, la sociedad deposita esperanzas y trata de ver valores positivos. Por eso es un héroe y no un villano. Que puede haber héroes también con falencias. El héroe, a veces se decía Maradona el más humano de los héroes. Bueno, a Maradona le queda a la población un poco más incómoda. A mí me encanta Maradona, tengo que admitir. Pero Maradona, sí, quizá a nivel de los valores, deja mucho que desear al lado de Messi. Entonces, uno puede comparar a los héroes y los héroes vienen del deporte. O es fácil que vengan del deporte, porque el deporte tiene mucha visibilidad. Y a veces vienen también de la música, qué sé yo. Charlie García era un héroe cuando yo era chico. Era un héroe para mí. Para mí era importante. Yo no sé si mi mamá estaba de acuerdo, yo ponía afiches. Entonces, después buscaba un punto medio que ponga afiches, pero que los ponga ordenados. Y era un ídolo de alguno de mis amigos y qué sé yo. Después por ahí uno cambia de ídolo. Pero el héroe puede venir. Yo les comentaba a nivel, por ejemplo, masividad y funerales. Cuando murió Gardel en el 1938, la población lo lloraba muchísimo. Lo lloraban los tangueros, los fuegocloreros, la gente de Buenos Aires, la gente de provincia. Está muy estudiado. Hay colegas mías que lo han estudiado. Y se generó un funeral muy masivo. El cuerpo vino después de ese accidente de avión. Los héroes pueden venir de la música, pueden venir del tango. Pensemos en Mercedes Sosa también. La política quizás parte aguas de otra manera, pero también genera idolatrías. Y el ídolo varón o ídolo mujer, bueno, uno lo puede analizar desde la historia, desde la antropología. ¿Por qué necesitamos símbolos? ¿Por qué necesitamos, los antropólogos dicen, un tótem, algo que te ordene? ¿Por qué desde las sociedades tribales hasta las sociedades modernas como nosotros, industriales, siempre vos te parás frente a un símbolo, una persona o un monumento, y vos adorás algo? Tiene que ver con el mundo de las creencias. Todos creemos algo, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista civil. Todos creemos en cosas y esas cosas tienen que ver con los valores. El valor, qué sé yo, no matarás, no mentirás, honrar al prójimo. Que puede atravesar la religión y a veces la excede. Entonces le pedimos a un héroe, yo supongo que en este caso, que sean solidarios, que estén humanizados. Se dijo mucho de la relación entre estos jugadores y sus familias, como vos decís, Flor. Quizás son héroes un poco más, con menos costado oscuro que Diego, que tuvo cosas increíbles Diego y que nos generó momentos muy lindos. Sí, yo creo que Messi generó cierta idolatría que la vienes generando de antes. Es una idolatría no solo argentina, sino mundial. Yo sé de leer muchos diarios ingleses, me gusta mucho leer los diarios sensacionalistas, de ellos amarillistas, como The Sun, El Sol, y otros más profundos, como The Guardian. Te decías de ídolos y pensaban Lady Di. Y sí, Lady Di, qué sé yo. Pero ellos, vos sabés que a Messi, los ingleses son re maradonianos también, pero lo odian, dicen cheater, cheater, tramposo, pero lo adoran. Y a Messi también lo tienen muy ahí. Entonces, por ejemplo, el diario sensacionalista de ellos, sensacionalista, digo, el que es más burdo en su opinión, en su forma de caricaturizar, puso las manos de Dios, de hands of God, y lo puso a Messi levantando la copa, como diciendo, parece algo que vos decís, esto ya no es con la mano, no un cheater, digamos, no un tramposo, sino que es Messi con sus habilidades, sin tantos lados oscuros, digamos, con las manos de Dios. Digamos, hay como un nuevo Dios, y eso es Inglaterra, ¿no? Claro. Que de hecho, Inglaterra hizo una lista de los jugadores más importantes de la historia del mundo, lo puso, ¿primero Messi? Sí, me acuerdo. Segundo, Maradona, y después metieron creo que el número 9, 10, alguno de ellos, mirá que ellos son, aman su país también. Sí. Y son los creadores del fútbol. Son los creadores del fútbol, pero saben que, digamos, el fútbol lo inventaron a sus reglas, pero quizás no son ahora los mejores, ellos lo saben, ¿no? Perfectamente, los ingleses. Y pusieron jugadores de otro equipo, digo, y los dos primeros son argentinos, es muy fuerte, es muy fuerte. Y hablando sobre lo que genera un Mundial, te leo lo que dice en su columna de hoy, Carlos Pagni, La Nación, dice, los campeonatos como el Mundial son la versión sublimada y admitida de la guerra. No sé si coincidís con esta definición, porque evidentemente genera un sentimiento de unión nacional que en otros casos no se ve. Y se suele decir que la guerra justamente aglutina detrás de una nacionalidad, ¿no? Es una idea que la escucho otras veces. Que siempre es construida. Y, bueno, está bueno que Carlos Pagni la pueda plantear. Sí, porque aparecen elementos de, o sea, no es una guerra por suerte, y de paso recordemos que, hablando de movilizaciones, siempre conviene, digo, para matizar, que acá estamos movilizando 5 millones de personas y en Rusia y Ucrania hay un millón de personas movilizadas por la guerra, la guerra real. Sí, sí, sí. Entonces, en estos sentidos yo sí creo que esto es una bocanada de aire fresco. Puede haber errores, de hecho hubo exceso, hay cosas que vos las veis y no las entendés. Me refiero a la gente saltando. A vos, a uno le duele, ¿no? Y tampoco se hace solo culpa de la política. Digo, pero en términos generales fue un fenómeno hermoso. No solo masivo, sino hermoso. Claro. Pero digo, recordemos la guerra, y ahí voy a tu pregunta, la guerra como es hecho nefasto, no tiene nada positivo, y es que sigue existiendo. Y que en Europa está muy fuerte hoy en día. Y ahora voy a esa metáfora. El fútbol, en cambio, es una competencia y puede ser muy feroz. Pensemos en los partidos de Holanda-Argentina y algunos otros, ¿no? Sí, sí. Croacia, qué sé yo, que son muy guerreros, muy agresivos, pero después se levanta la gente, el Dibu chicañando con el Mbappé y después abrazándolo. Claro. Digo, es una subliminal, decía ahí este periodista. Sí, digamos, y quizá lo que pueda tener en común con la guerra es no solo la agresión, sino el fundamento basado en las naciones. Claro. El mundial todavía es una exaltación de los himnos, de las banderas. Yo lo uso con mis chicos, capaz que a ustedes les he pasado lo mismo, vos, Flor, para repasar los países, la geografía. Totalmente. Mis hijos conocen las banderas, los jugadores, todas las características, los reconocían. Claro. Y bueno, de hecho, acá hablamos, lo tuvimos al ministro de Educación que decían que habían preparado un material, no sé si se implementó, no, en las escuelas, pero que iba a ser como en la previa del mundial. Se ha usado mucho, de paso le mandamos un abrazo a los maestros, a los maestros educadores que han usado mucho para geografía, para idioma. Sí, el mundial, si vos lo agarrás bien educativamente, es importante. A ver, vuelvo a repasar lo que decíamos, no nos va a solucionar los problemas económicos, la vida, después pasa. Pero creo que deja elementos positivos y, le agradezco a ustedes, permite preguntas que ya no son solo de la historia, pero que sí pueden ser de la ciencia social en general, como qué son los héroes, está buena la pregunta de Flor, para qué sirve adorar algo, creer en algo, qué valores busca la sociedad, el compañerismo, la humildad, o esta parábola de la persona que viene de abajo, y se habló mucho, la persona que viene de tal pueblo, y llegó al éxito, se habla mucho de Gardel en el 38. Una persona de barrio que llegó a Hollywood, a París, hizo la parábola perfecta, pero después de alguna manera no se vendió al Bill Metal, sino que siempre recordó a los criollos, su repertorio, volvió al pueblo. Bueno, algo de lo que le pedimos a estos jugadores, más allá de que los cumplan o no, creo que sí los cumplen en gran medida, es esta parábola perfecta de la persona que se esforzó, tuvo un salto así mesiánico, usemos ese adjetivo, pero después vuelve y agradece y le da al pueblo. Y que ama a su tierra también, ¿no? Sí, ama a su tierra, todos estos elementos. Porque Messi justamente dijo en la publicación de ayer, Acabo de pedir que mostremos eso. Ah, en lo bueno y en lo malo, amo a Argentina, algo así es la publicación, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Mira, acá tengo el textual, ya lo vamos a ver seguramente ahí en pantalla, hay el link de la publicación en Instagram, en donde Messi acompaña con varias fotos un texto que dice no traten de entenderlo, Argentina, con lo bueno y con lo malo, te amo. Ahí lo vemos, mira la publicación. Hay al parecer también una construcción o al menos una intención de definitivamente construir o delinear una imagen del ídolo a partir de este mundial en Messi, ¿no? Como que se ve una actitud distinta asumiendo otro rol en la historia. ¿Puede ser? No sé si lo notas vos. Sí, coincido. De hecho está ese documental o serie Netflix que trata de jugar con esa idea de que él ha madurado, ha crecido. Sí, a veces es difícil el lugar de ídolo. Digo, yo no lo soy, ojalá fuera ídolo de mi hijo al menos. Pero digo, ser ídolo varón o mujer debe ser difícil porque esta idea de llevar detrás de la espalda, Dibu dijo un poco esa imagen, ¿no? Bueno, la gente te dice que sea bueno, que sea lindo, que sea, no sé, solidario, 40.000 cosas. Y bueno, no sé si sos Gardel o sos Maradona o sos todas esas cosas y las puedes reunir. Y Messi era una persona muy tímida, todo lo que se habló mucho. Y a lo mejor en este mundial trató también de llevar a cabo cierto liderazgo más allá. Y de ahí la frase que vos decís, Flor, bueno, la famosa frase. Y creo, digamos, algo que exceda a lo deportivo, defender al equipo, ser solidario. Creo que no lo hago. Quizás el ídolo que necesitamos ahora, ¿no? Puede ser. Que los ídolos que, digamos, nosotros no solo les pedimos, sino que también ellos se adaptan. Hay un ídolo para cada época, cada sociedad. Sí, eso. Puede ser, puede ser. Maradona fue jugando en el mundo de la familia, de él era muy distinto. Él no se mostraba de la misma manera con su familia. Había una familia, pero era un mundo también de los excesos, un fútbol distinto. Messi es como una persona más común. Sí, cada ídolo. Sí, el deporte nos da muchos ídolos. Después está Cristiano, una especie de ídolo no querido, ídolo villano, no sé yo. Claro, villano, claro. Y después uno le terminó dando pena, ¿no? En ese partido cuando no lo pusieron. Esa imagen final de Cristiano en el vestuario. Maradona, el ídolo, el ídolo, qué sé yo, difícil, incómodo, pero que, bueno, hablando de masividad. Más allá de si uno lo quiere, ¿no? Al Diego, cuando murió Maradona. Y eso no fue un evento solo. Claro. Después otra cosa interesante. Argentina, para que la charlemos, ya creo que nos queda corto de tiempo. Argentina, yo creo que tiene miles de cosas que resolver y espero aportar mi granito ínfimo desde mi lugar como profesor, como universitario, como investigador. Pero creo que es una especie de, creo que podemos hacer una especie de potencia, no sé si suena muy pomposo, como cultural. Yo creo que Argentina tiene muchas cosas, porque el deporte también se aglutina bien con la música, con el arte. A mí, viajando por trabajo, sí me impresionó que Argentina, digamos, sí lo tienen los países en el radar, Argentina, más o menos. A ver, no digo que sean especialistas en Argentina, pero te hablan de la música, del arte, te hablan de Piazzolla, te hablan del tango, por ahí te hablan de Mercedes Sosa. Si tienes la suerte de ir a España, te dicen muchas más cosas. Te hablan de Calamaro, te hablan de Fito Páez, te hablan del cine argentino, te hablan de Darín. A lo mejor, yo no digo que haya que hacer eso y no vender arándanos, ni tampoco vengo acá a traer soluciones para nada, pero digo, a lo mejor, más allá de lo agroindustrial, de los componentes económicos netos, a lo mejor dentro de estas cuestiones más culturales y de la identidad, Argentina, que tenemos un papa y tenemos un montón de cosas, tiene elementos que bien aprovechados, creo yo, que pueden jugar a favor nuestro, porque estas cosas también generan turismo, generan identidad. Si Argentina es un país que se hace ver por cosas, digamos, significativas y que la gente le da valor, repito, a esto hay que apoyarlo con otras cosas, no nos salvamos con esto. Pero digo, hay un elemento en el cual Argentina creo que tiene mucha potencia cultural. Cultural, digo, en un gran etcétera, en la cultura del deporte, pero le sumo la cultura de los líderes como el papa, que creo que es un líder valioso, los líderes de la música, digamos, es un país que, a ver, te doy otro ejemplo, quizá chiquitito, pero vino Coldplay, diez recitales, y terminó tocando la canción de Soda Estéreo. Creo que Argentina tiene muchos elementos dentro de Latinoamérica y con mucho respeto con los otros países latinoamericanos, pero tiene un lugar importante Argentina dentro de Latinoamérica. Y dentro del mundo, Argentina, con muchos problemas, está generando ciertos rituales, ciertos símbolos que algunos tienen validez, no solo dentro de nuestro territorio, sino que son un poco for export, digamos. Y eso puede ser una, entre otras llaves, digamos, para crecer, para crecer. Interesantísimo eso. Me queda una última pregunta, peor cortita. Creo que es difícil para un historiador contestar qué va a pasar en 100 o 150 años, cómo se va a ver este hecho, pero creo que vos estás más capacitado que cualquiera que nosotros para responderlo. ¿Cómo crees que esto, insisto, pasaron 48 horas y ya estamos comparando con el funeral de Evita, con el funeral de Gardel y con eventos históricos? ¿Cómo crees que esto va a decantar y cómo la historia lo va a ver a este hecho que vivimos recientemente? Bueno, muy buena tu pregunta, es difícil hacer futurología, pero algunas cuestiones podemos, sin duda va a aparecer en los manuales, digamos, porque dentro de la historia del deporte y de la historia de la cultura, del deporte como parte de la cultura, Messi, Maradona, como Di Stefano, Pelé y varios otros son parte de la cultura, ¿sí? Va a aparecer en los manuales las figuras del mundial y la figura del pueblo como partícipe del mundial. Ahora, ojalá, y proyectando a 56 años, que Argentina pueda aprovechar esto con otros elementos, porque un país se compone de muchos trabajadores y de muchas profesiones y muchas áreas para que a 50 y 100 años no solo los manuales hablen de lo bien que juegamos el fútbol, sino que hablen de otras virtudes de un país maravilloso que tenemos. Perfecto. Bueno, Facundo Nani, la verdad que espectacular siempre hablar con vos. Eh, eh,